Continuamos con Hola El Salvador y se llegó el momento de hablar temas de interés, sobre todo aquellos que tienen procesos migratorios que no saben qué hacer, tienen algunas dudas, ya sabe que este espacio es para ustedes, para que reciban la mejor asesoría de alguien que sabe, experto en la materia. Ya lo tenemos con nosotros, Heriberto Rivera, ¿cómo estás? Buenos días Henry, buenos días y un saludo a toda la persona que sintoniza en el canal. Gracias a Dios estamos bastante bien, listos para hablar de ese tema interesante que te han mencionado. Exacto, y bueno, la semana pasada Heriberto lo estuvimos anunciando porque sabemos que la demanda para este tipo de proceso, que ya le vamos a contar cuál es, se ha aumentado, así que mucha atención porque puede ser su caso o puede ser el caso de alguien que usted conoce y le puede decir, mire, fíjese que yo vi en Canal 12, Heriberto Rivera, quien es asesor migratorio, estuvo hablando de esto y ya va a tener una idea más o menos de qué hacer. A ver, ¿qué vamos a hablar? El fallecimiento del peticionario, eso vamos a estar hablando. Mi estimado Heriberto, yo creo que es importante, sobre todo en este momento, lo que estamos pasando, hablar sobre estos temas. Claro que sí Henry, es importante porque, quieras o no, es una tristeza hablar de cuando un ser querido de uno ha padecido, pero son temas de interés para las personas porque existen procesos migratorios disponibles para las personas cuando fallece el peticionario y lo triste es que la mayoría de las personas desconocen esos procesos migratorios que existen que los puede ayudar a ellos. Así que, aunque hay una tristeza envuelta en lo que es el fallecimiento de un peticionario, sí es necesario que hablemos de los temas que se relacionan, en este caso, con lo que es la petición familiar. Bien, y ya que lo mencionamos, si nos puedes explicar un poco, Heriberto, qué es este proceso migratorio del fallecimiento del peticionario y qué hay que hacer para que las personas se beneficien si el peticionario ha fallecido. Es importante que todos los que sintonizan el programa sepan que cuando fallece un peticionario el proceso migratorio no termina ahí. Yo he escuchado de personas que se han comunicado conmigo que le han dicho a ellos que cuando fallece el peticionario todo quedó ya atrás, todo terminó, el caso está cerrado. Quiero que las personas comprendan que eso no es cierto. Migración ha establecido un beneficio migratorio, valga la redundancia, para las personas que el peticionario fallece. Hay que saber qué hacer, primeramente, cuál es la ley migratoria que protege a la persona y dependiendo la categoría de la persona, siendo cónyuge de ciudadano, hijo de ciudadano, cónyuge de residente, qué es el procedimiento a seguir basando en esa categoría. Entonces, eso es lo importante. Existe ese beneficio migratorio para las personas que han perdido ese ser querido que los había peticionado a ellos. Eso es lo que quiero que tengan presente durante este segmento que vamos a hablar. Qué divertido, pero el proceso de la petición, ¿en qué tiene que estar adelantado? Porque a veces hablamos que hay que esperar mucho tiempo, como lo hemos hablado en otros programas, cinco, siete, hasta doce años incluso. ¿En qué momento del trámite migratorio tiene que estar para ser beneficiados de esto? Cada proceso migratorio, como has mencionado, cada categoría tiene su tiempo de espera. Vamos a poner, por ejemplo, el hijo soltero mayor de 21 años de un ciudadano. Esa categoría, que se llama la F1, en la actualidad está tardando unos seis años y meses aproximadamente en lo que le sale, en lo que obtiene el beneficio migratorio de la persona. Digamos que el peticionario de una persona que está bajo esa categoría F1 o el padre o la madre fallece durante este tiempo, falleció, y la persona lleva cinco años de espera en el proceso. Para poder obtener el beneficio de fallecimiento del peticionario, primeramente tiene que haber llegado la fecha de prioridad. Tienen que haberse cumplido ese tiempo de espera para que llegue la fecha de prioridad. En la actualidad, esa categoría están procesando las de, creo que son las de septiembre del 2014. Entonces, para poder obtener el beneficio migratorio y fallecimiento del peticionario, tiene que haber llegado esa cuota, esa fecha de prioridad. Es lo primero. También es importante que hayan aprobado esa petición. Digamos, si el peticionario sometió la petición en 2018 y falleció en 2020, pero todavía no estaba aprobada la petición, ahí no se puede hacer absolutamente nada. Hay que ver si la petición, ya he visto varios casos recientemente sobre la petición aprobada o no. Entonces, si la petición no está aprobada, no se puede seguir un proceso de fallecimiento del peticionario. Ahí la ley no lo permite. Pero si la petición ya había sido aprobada, entonces ya va a haber un alivio para el futuro, para esa persona que está esperando. Lo único que tiene que hacer es que tiene que esperar que transcurra el tiempo específico para esa categoría, el tiempo de espera para que salga la residencia. Si era un hermano de Ciudadanos, pues tenemos que esperar aproximadamente 14 años. Entonces, si ya estaba aprobada el peticionario y murió cuando llevaba 8 años esa petición, pero ya había sido aprobada, entonces habría que esperar como 6 años más para que haya una visa disponible bajo esa categoría, entonces hacer el proceso de fallecimiento del peticionario. Creo que, no sé si me entiende lo que te expliqué. Sí, sí, claro que sí. Entonces, mira, pero Heriberto, me llama mucho la atención, ahorita que estás mencionando eso, porque normalmente la persona que comienza a hacer el trámite, es decir, quien hace la petición, es quien garantiza, digamos, el sostenimiento de la persona que se va a ir a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con estas personas que, digamos, solo tenía a un familiar, digamos, en los Estados Unidos, y era el papá, falleció? Pero y ahora, ¿cómo demuestra cómo se va a sostener en los Estados Unidos? La misma ley migratoria de fallecimiento del peticionario permite que al estar disponible este proceso, bueno, uno ya tiene que hacer una correspondencia a migración solicitando que le permita seguir el proceso bajo fallecimiento del peticionario, entonces se puede buscar un segundo fiador, perdón, un patrocinador, un patrocinador para ese proceso. Tiene que ser un familiar, por supuesto, y la ley te especifica qué familiares, no son todos los familiares que lo pueden hacer, pero hay una serie de familiares, un grupo, que puede servir como patrocinador para continuar este proceso migratorio. Y la lista es bastante amplia, la lista de quien puede hacerlo, puede ser un cónyuge, puede ser un padre, puede ser un suegro, puede ser un hermano, un hijo, yernos, nueras, cuñados o cuñadas, abuelos, nietos, o si la persona tenía un guardián legal ya designado por ley. Entonces hay un listado, quiénes pueden ser esos patrocinadores a la hora de que se someta este proceso a migración para aprobarlo. Entonces sí existe, el patrocinador falleció, que era el peticionario, pero podemos conseguir alguien más que le ayuda a seguir el proceso. Ok, Heriberto, siempre en el contexto de que el peticionario ha fallecido y se está esperando que siga el proceso, ¿qué diferencia hay en este proceso, digamos, para un cónyuge de un ciudadano o una ciudadana con las otras categorías? Esa es una excelente pregunta, Henry. Cuando pensamos en fallecimiento del peticionario, tenemos que pensar en categoría. ¿Quién peticionó? La categoría de cónyuge de ciudadano es una categoría que cuando tú sometes ese proceso es inmediata. Ese proceso, se sigue el proceso administrativo, pero no hay cuotas para ese proceso. Entonces, esa categoría tiene una gran diferencia a las otras categorías bajo esta ley migratoria de fallecimiento del peticionario. Si fallece, y ya he visto varios casos en estos días de pandemia, fallece el peticionario o peticionario que era ciudadano, ese proceso ya puede continuar. Digamos, entró una petición familiar, el proceso I-130 para la persona, la petición que se hace, el formulario I-130, entró con migración y fallece el peticionario después que ya había ingresado con migración. Automáticamente, por ley, ese proceso se puede convertir en una autopetición, en un proceso que se llama I-360. No hay que someter el formulario I-360, automáticamente la ley migratoria lo convierte a un proceso I-360 de autopetición y sigue el proceso. Sigue el proceso porque en ese no había cuotas. Entonces, migración lo que hace, se notifica a migración, que se le envía la partida de defunción de la persona, certificado de defunción de la persona del peticionario. Migración lo convierte en un I-360, la aprueba la petición, si califica para ser aprobada, y lo envía al Centro Nacional de Visas. El Centro Nacional de Visas ahí lo va a procesar como I-360, como fallecimiento del peticionario. Death of Petitioner, es como se llama el proceso en inglés. Lo positivo de este proceso va a ser que ya la persona, en esta categoría, cónyuge ciudadano, ya no necesita una carta de sostenimiento. Ya este proceso va a continuar y no necesita ese fiador, que van a necesitar las otras, ese patrocinador. Ya le hacen el proceso, llega y llega la Embajada Americana del país de origen de la persona y le van a procesar la residencia basado en fallecimiento del peticionario y el proceso es bastante rápido. Ya no hay que pedirle otro permiso de migración como tienen que ser las otras categorías. Si el peticionario no es cónyuge de ciudadano, pero digamos que es un cónyuge de un residente de categoría F2A, entonces se tendría que esperar que haya ya una visa disponible bajo esa categoría. Tiene uno que notificarle a migración que falleció el peticionario, hay que notificárselo. Después que ya migración tienen el sistema que falleció el peticionario, que ellos dicen la petición va a ser cancelada por esta razón, entonces uno procede a someter a migración la solicitud, una carta. No hay un formulario específico para someter, para pedir este proceso. Uno hace una carta a migración y le solicita, por favor, que ellos continúen esta petición bajo la ley de fallecimiento del peticionario. Es importante demostrar que existen ciertos problemas, digamos, porque esto va a ser una solicitud humanitaria basada en tal cosa, basada en que existe cierta situación humanitaria para que puedan seguir con este proceso. Si no se le demuestra a su migración con evidencia, migración no lo va a aprobar. Pero sí se le envía una carta donde uno le explica que quiere seguir con el proceso de petición. Y eso es toda la categoría, excepto la categoría de cónyuge de ciudadano. Tiene que someterle esa carta a migración solicitando que sigan con el proceso migratorio, enviar una carta de sostenimiento de un patricionador, de los familiares que yo mencioné, evidencia de que existe esa situación humanitaria para que migración considere aprobar la petición, seguirla y la persona pueda obtener su beneficio migratorio. Entonces, existe ese beneficio, lo único que uno tiene que hacer es un proceso con la oficina de migración. Hemos estado hablando, Heriberto, en el caso de los ciudadanos. Los residentes también que fallecen, bueno, los familiares o las personas que han sido peticionadas, ¿también tienen el beneficio si llega a fallecer el peticionario? Claro que sí, tienen el beneficio. Personas que tienen un beneficio, sea de un residente o sea de un ciudadano, pueden continuar este proceso bajo la ley de fallecimiento del peticionario. Pueden continuar o pueden solicitarle a migración que continúe con este proceso. Yo lo he hecho ya bastantes veces en mi oficina. Como dije antes, el único que puede seguir el proceso sin tener que solicitárselo a migración es el cónyuge del ciudadano. Las otras categorías, sea F1, F3, F4, F1, hijo de ciudadano soltero, mayor de 21 años, F3, hijo de ciudadano casado, F4, hermano de ciudadano, F2A, cónyuge de residente, F2P, hijo de residente, mayor de 21 años, soltero. Todas esas categorías, IR5, padres de ciudadanos, todas esas categorías pueden pedirle a migración que continúe con ese proceso migratorio siempre y cuando le puedan explicar que existe una situación de peso, una situación humanitaria para que migración continúe con el proceso y también tengan quién va a ser el patrocinador. Si no tienen un patrocinador de los familiares que mencioné antes, va a ser difícil poder conseguir el proceso. Entonces, sí lo pueden, cualquiera de las categorías que existen pueden hacerlo, sea una categoría por medio de un residente o por medio de un ciudadano. Perfecto. Heriberto, y para finalizar, ¿qué recomendaciones les puede dar a aquellas personas que les han cancelado estos procesos de petición a causa del fallecimiento del peticionario? Mira, cuando estábamos hablando antes, te dije que usualmente yo durante un año puedo ver cuatro o cinco de estos procesos, fue un año regular. Hoy, lo de la pandemia, desde hace seis meses atrás, tal vez he visto 15 o 20 casos ya de fallecimiento del peticionario. Quiere decir que hay bastantes. Entonces, la recomendación sería decirle a las personas, si falleció su peticionario, el proceso no está terminado por completo. Hay un beneficio migratorio que se puede obtener. Si bien es cierto, hay que esperar a que llegue la fecha de prioridad, si no es cónyuge de ciudadanos, hay que esperar. Cuando llegue esa fecha de prioridad, si ya estaba aprobada la petición, podemos seguir con el proceso. Podemos solicitarle a Migración que vuelva a seguir con este proceso migratorio para que obtenga ese beneficio en el futuro. Así que no está todo perdido. Muchas personas desconocen del proceso de fallecimiento del peticionario, pero yo conozco bastante de él. He leído bastante del proceso. Ya he hecho procesos en mi oficina de personas que ya no han obtenido el beneficio migratorio. Entonces, siga con su proceso para que en el futuro pueda obtener ese beneficio migratorio. Y así va a poderse beneficiar. Y si tiene familiares que estaban incluidos en ese proceso que todavía califica, ellos también van a poder obtener ese beneficio migratorio. Así que todo no está perdido. Si falleció, lamentamos mucho el fallecimiento de su peticionario, pero no está todo perdido. Podemos seguir con el proceso. Las que son viudas de ciudadanos, las que son viudas de ciudadanos o viudos de ciudadanas, tienen dos años desde que fallece el peticionario si no había una petición para someter esa petición. Esto es importante decirlo. Si eres viudo o viuda de una ciudadana o ciudadano americano, tiene dos años desde el fallecimiento para someter una autopetición, un proceso y 360 si no había una petición. Si ya había una petición, esa petición se convierte en el proceso de autopetición. Otro, quiero hacer otro comentario. Si la persona que falleció era el beneficiario, no el peticionario, el beneficiario, tristemente ahí termina el beneficio migratorio. Ya no se puede obtener el beneficio migratorio si había otros parientes que estaban incluidos en esa petición. Por ejemplo, recientemente falleció la beneficiaria directa de una petición de hermano, falleció y tenía a su esposo y a sus hijos en el proceso. Ya ellos no pueden obtener el beneficio porque cuando fallece el beneficiario, ahí sí caduca el proceso migratorio. Así que, con todo gusto, le podemos ayudar a las personas con este proceso. Perfecto. Hiberto, tus contactos, por favor. Invito a las personas que tengan cualquier duda en cualquier tema migratorio, incluyendo este fallecimiento del peticionario, que se comuniquen con nosotros a los teléfonos 2298-9685 y 2298-9686. 2298-9685, 2298-9686. O nos escriban a nuestro correo electrónico ayudamigratoria.gmail.com. Ayudamigratoria.gmail.com. Nos busquen en nuestra página web www.ayudamigratoria.com.es y se contacten con nosotros, los vamos a tratar de ayudar. Estamos en Plaza Suiza, en San Salvador, local LB25, y solamente estamos atendiendo personas por cita debido a lo que es la pandemia y siguiendo los protocolos necesarios para proteger a nuestros clientes y a nuestros empleados. Así que comuníquense con nosotros y con todo gusto les vamos a ayudar con su proceso migratorio y así pueda obtener ese beneficio del cual ha esperado por mucho tiempo. Perfecto. Heriberto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Henry. Un placer estar contigo otro lunes. Y les deseo a las personas un feliz día y una feliz semana. Perfecto. Así que ahí tiene recomendaciones. Esto es uno de los casos que le puede estar pasando a usted. Sabemos que hay muchas consultas, hay muchas peticiones y para eso está Heriberto. Le pido por favor que nos mande mensajitos y nos pueda sugerir algún tema que le interese también. Así lo consultamos con Heriberto o le puede escribir directamente ahí a los contactos de Heriberto para poder desarrollar el tema y beneficiarlo, para que todo lo que haga sea de provecho para usted en esos temas tan delicados que son de migración. Quédese con nosotros. Continuamos con más de Hola, El Salvador.